¡Toc, toc! ¡Hola! Una mega fiesta de la Pepa ¡Tengo la hora! Comernos a Pepa ¡Eh! ¡Eh! ¡Alexa! ¡Viva la Megas! ¡Alexis de pizza! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy os traigo... ¡Qué me gana! ¡Hola! ¿Lobos? ¡Lobos, sí! Hoy os traigo un nuevo vídeo súper ultra mega guay Porque hoy me dan cumple... ¿Cuántos añitos cumples? ¿Qué no entiendes? Eso es muy complicado Bueno, cumple dos añitos Así que le vamos a hacer una súper fiesta De... ¿Qué dibujitos te gustan a ti mucho? ¿A ti te gusta mucho la Pepa Pig? Entonces le vamos a hacer una mega fiesta de la Pepa Ahora mismo solamente tenemos inflados esos globos Pero vamos a inflar muchísimos más Y vamos a decorar súper guay ¡Meganne! ¿No se bebe eso? ¿No? Un globo ¿Quieres inflar un globo? ¡Vamos a inflar un globo lila! ¿Sí? ¿Te gusta, no? ¿La veis, no? Que esté ahí al fondo No sé, no Y yo esto ¿Cómo le va a inflar la mega fiesta? ¡Un globo! Esa es la peor parte Hacer el nudo Porque a veces Se me va la mano Y entonces ¡Uy! El globo Efectivamente Lo que acaba de pasar Esto se veía venir ¡Qué ha pasado! ¡Eh! 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 Espera Vamos a ir a hacer un montón ¡Eh! 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 ¡Globo! Ahora vamos a hacer el nudo No puedo hacer el nudo No, no, no No lo vas a petar No lo vas a petar No lo vas a petar Si consigo hacer el nudo Te lo doy ya Paul, ¿puedes venir a ir a hacer el nudo? Vamos a pedir ayuda Alcachas Paul Que está muy bra Sigue en pijama aún Soy fan de este hombre Paul 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 Mira el megan Que mola Me estoy poniendo nervios No me digas que no sabes dónde lo prometo Si, si tú tampoco lo sabes hacer A ver, vamos a usarlo un poquito más ¡Mamá! ¿Puedes inflarme este globo? Muy bien ¿Veis niños? Eso sí ¡Globo inflado! ¡Bien! Estoy haciendo esta mega tira De globos de color pastel Es una idea que queda súper bonita Y es súper fácil Solo se necesitan Globos uninflados Si no los quieres inflar a pulmón Y esta tirita para colocar ¿Veis? Que tiene como agujeritos Que queda fenomenal Está muy guay Está muy guay ¡Buenas, buenas! Me estoy empezando a copiar de la chica de TikTok Que es que da muchos ánimos Bueno, supongo que ya sabréis de quién hablo Mirad mi OTT Para la fiesta de cumpleaños de vegan Por si no lo sabéis OTT es lo mismo que Offit Y lo he aprendido hace nada por un TikTok ¿Vale? Yo creo que TikTok sabe más que Google y todo La juventud está preparadísima Llevo estos aritos que me encantan De Bershka también Este collar de APM Monaco Que me chifla Este top de Bershka Estos tejanitos fucsias tan monos Estas bambas Nike Y estilo chicos Estilo Es broma, ¿eh? Una toma cuerpo entero Para que lo veáis mejor Bueno, en realidad El espejo está un poquito sucio Tendría que pasar algún trapo o algo Pero es que ahora mismo me da pereza Así que lo haré en otro momento ¡Claro, claro! Y ahora quién tengo por aquí ¡Megan! ¿Megan? ¡Megan! ¡Cállate, niña! Es que está un poco de mal humor Porque se acaba de levantar De su siesta Que debería coger energías ¿Eh? Para la party de hoy Así que la vamos a sacar de aquí ¡Pío, ahí está! ¡Pío, ahí está! ¡Pío, ahí está! ¿Qué? ¡Voy allí! ¿Quieres que vayamos allí? Sí, voy a pasar Vamos, vamos ¡Qué mona! ¡Toma! ¿Qué quieres? ¡Puís! ¿Qué quieres, Negan? ¿A dónde vas? ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Te vas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bonito ha quedado! Ahora lo vamos a colgar, ¿eh, Megan? ¿Sí? ¡Mirad! ¡Qué guapa va la princesita de la casa! A ver, Megan ¡Vas de unicornio! Es que como le encanta disfrazarse Pues como no Se tenía que disfrazar para su día ¡Hala! ¡Mira qué chulos los platitos! ¡Brillan! Después esta súper tarta Que nos ha traído la despensa de Eva Que Megan está como loca Muchísimas gracias, Eva Es lo más seguro que está buenísima Megan lleva un rato aquí mirando el pastel Porque tiene unas ganas de comérselo Después estos globitos Que ya los habéis visto antes En ese de corazón pone Megan Hemos puesto esta guindalda Que pone feliz cumpleaños La otra de globos Y esta que la hemos hecho por colores Y ha quedado súper bonita ¡Me encanta! ¡Mirad qué chula esta vista! Que se ve esto y eso Bueno, voy a enseñaros Cómo está quedando Un poquito ya la mesa Que ya la hemos empezado a llenar con comida Salavita Un fuet pa' mí ¡Yay! No te creo Porque están jugando a fútbol en el borde Y se ha caído al agua ¡Pol! ¿Qué te ha pasado? ¿Te estás queriendo? ¡No! ¡Pol! 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 ¡Pol te ha caído con bambas! ¡Pol! Se ve bastante fresco Se ve bastante fresco Un día que te pones tejano Un día Ah, que van tejano Al cojo le está queriendo Madre mía, tete Yo creo que te has tirado queriendo Votos para que se ha tirado queriendo Todos vosotros, ¿no? ¿A que sí? ¡Buenos! Está frío ¡Eh! ¿De qué vas? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¡Ya! ¡No! 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 ¡Estás fría! Mira, que me reparo, que me compasas Cuando tu hermano te tira a la piscina en invierno Huele a venganza ¡Viva, amigos! Mira, ¿tú también te quieres mojar? ¿La meto? ¿Me estás viendo si yo la meto? ¿Vienes conmigo? ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Mira! Mira, ¿qué es bonita? Este sale el cumpleaños de la prima ¡Hola, Megan! Lleva la mano ¡Agua! ¡Agua! Eh... bueno, yo me he tenido que cambiar, obviamente, porque me he mojado Me he puesto este look ¡Qué bonito! ¡Es que sé Aschettín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Claro que esto se me ha abierto la boca! ¡Otra vez! Cuando para que no llores en las fotos se dan un trozo de chorizo ¿Cómo acaba? ¡No te pongas en la cara! Encima quiero hacer el cucutá y se ha manchado toda la ganta ¡Megan! ¿Quieres los regalos? ¡Sí! Y la Grace que sin saberlo se ha puesto a conjunto que yo Porque yo voy con top de cuadros ¿Veis? Brenda te has copiado ¡Te has copiado! La había vestido de otra forma y luego digo Bueno, como he visto los globos como eran de color digo La vista sí que pega más con el decorado Hago juego con el biombo de repente ¡Hola! ¿Abrimos? ¿Te ayudo? ¡Una mini! ¡Una mini! ¡Una mini! ¡Qué chulo! ¿Qué queréis? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Muñeca! 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 ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Es súper mola! ¡Muñeca! 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 Es el papel más bonito que puede haberse ¡Para pintar! ¡Para pintar! ¡Muñeca! ¡Person un poquito chulo! ¡Muñeca! ¿Te gusta? ¡Está en tu reto con el regalo de Javi! ¡Javi! 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 ¡Yo lo tengo! ¡Hola! ¡Oooh! ¡Qué bonito! ¡Oooh! ¡qué guapa! ¡Qué chulo! Al final ni tienes que ponerle una foto de hoy ¡Mira! ¡Una marilleta! Vamos a abrir este que te gusta a ti, ¿vale? Hay otro papel debajo No me digas que va a ser esto de que hay capas y capas ¡Que mala suerte! ¡Patinete! ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? ¡Arabel! ¡Arabel! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gnam, gnam, gnam! Es asustable, ¿eh? ¡A vositos, a vositos! ¡Miguel! ¡Bien! Como tú en el tobogán Cochazo, ¿eh, Megan? ¿Cómo puede ser que la Megan tenga coche antes que yo? No es posible Es que el tristeza son los columpios ¡Qué chulo! Para tu tocador Tiene un tocador ella ¡Oh! ¡Esto me gusta a mí! Entra, Alexia, corre, entra Este año no te he comprado un mega oso Pero, como el presupuesto ya me lo he gastado en un mega oso Este año, una sillita ¡Oh, qué bueno! Mira por dentro ¡Hala! ¿La pizza? Llegó la hora de comernos a Peppa Te voy a comer la cara En sentido literal Atasco, atasco Me encanta, ¿eh? ¿En serio? Si os gusta es de juguetesonline.com Bueno, es que Megan está como loca Megan y Rick se están peleando por subirte a carro Es que, bueno, han llegado las pizzas Telepizza para cuando una Alexity pizza Con McMenú y tal, ¿sabes? Con una Alexity pizza Con mis toquitos favoritos Con extra de bacon Con mucho queso Un poquito de salto de racón creme Y un huevo ¡Wow! Y de oferta Soy celíaca Es que la guitarra dice que es celíaca Y que se ha callado para hacer el más menú Se lo dijo en una entrevista de radio Que era celíaca Soy celíaca Dentro de tres segundos No queda ni un solo trocito ¡Qué buena pizza! 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 ¡Vamos! ¡Echa! ¡Pasado! ¡Echa! ¡Vamos! ¡Acajo! ¡Acajo! ¡Ten cuidado, Stephanie! ¡Chuculata! ¡Ay, chuculata! Bueno, han salido todos los invitados Pero aquí seguimos de party Por cierto, mañana os enseñaré todos los regalitos Que ya todo y la mega Que son una pasada Pero así descanso Y mañana Con una cara que no sea de sueño Os lo enseño, ¿vale? Tranquilamente Y ahora, mientras tanto Voy a disfrutar a la mega Que se va a acabar seguramente Todos los corsales que quieran ¿Quién es mi cumpleañera favorita? Que ha soplado súper bien las velas Cuando nadie sabía que sabía soplar ¡La mega! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Esta está! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Cómo hace un gato! ¿No tienes sueño o qué? Adivinar dónde estoy Pista ¿A quién tengo delante mirándome? ¡Hola! ¡Fijaos! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Bua! ¿Vienes conmigo? ¿Yo? Es que ocupa todo el espacio, ¿no? ¿Me das un croissant? ¡Gracias! ¡Plan, Pagín! ¡Cómeme croissant con la... Con la pana Elsa y con la pana Ana Del tipi de Frozen Buenas noches a mañana ¡Toc, toc! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy aquí con la traviesilla Porque os voy a enseñar así más o menos Los regalitos que le regalaron ayer, ¿vale? Que son todos muy guays Mirad Es todo esto que hay por aquí ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar antes de que me ganan Empiece a jugar con ello y lo abra todo ¿Vale? Bueno, aquí tenemos este coche Que se lo llevará a la guardia Que es de Juguetes Online Me encanta Mi mejor amigo del cole Que se llama Denise Le regaló este peluchito El Mickey Que le encanta Es súper mono ¿Veis este bolsito? Pues se abre Y son pinturas de la mini Mola mucho Esta cajita Que es para que ella vaya jugando con los colores Y esto Esto de las pinturas Y lo de la caja También es de Juguetes Online Igual que lo de la Frozen ¿Veis? Por aquí Mirad Está pintando Con esto que también le regalaron Que es para pintar la mini Vamos a pintar la mini Mira ¿Quieres más colores? Están aquí todos El Tristras de la Pepa O sea, los columpios Ya les llama Tristras El tobogán de la Pepa Mega, ¿le vas al biberón al bebé Llorón? Que también te han regalado Sí Muchísimas gracias A todos los invitados y invitadas Que nos habéis dado los regalitos También a mi amigo Denise Por el Mickey Que le gusta mucho Y bueno A Juguetes Online Es que son una pasada Todos los regalos Megan está Aquí como la reina de casa Jugando con todo Está rico, Mickey ¿Quieres jugar conmigo? Pero vas a la Mickey Megan, ¿de postre qué tiene? ¿Un café? Sí Ahora dale el café Sí La tetera La tetera Me está preguntando Que si quiere más Se lo está preparando ahí En esa cocinita Que ya tenía Que es de Juguetes Online También Y es que esa cocinita Juega con ella Que no veas, ¿eh? Le encanta Mirad cómo mola la pantalla Bueno, es que con una mano Vaya el corazón Más Pachurrillo Me ha salido Es un desastre Pintando de colores Mola mucho ¿Y qué está recogiendo? Es que desde que va a la guardia Empieza a recullir Y lo recoge todo Es que está muy mona Megan, como es muy educada Recoge por mí Bueno, recoger muy bien Tampoco Porque lo ha desordenado Más de lo que estaba Y nos despedimos Megan Leap Loap Alexia Megan Cumplo dos añitos Mira, está haciendo dos Cumplo dos añitos ¡Ostialo! ¡Ostialo! Soy una bailarina Soy una bailarina Soy una bailarina Con la mega nunca hay fin de vídeo Soy una bailarina 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 Es esta cosa Es esta ¡Wow! ¡Os quiero! A ver Nos vemos cuando cumpla Tres años ¿Maybe? Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!